Hola amigos, les cuento que hace unos meses acudí al doctor por un fuerte dolor en la muñeca y en la mano y este me diagnosticó síndrome del túnel carpeano, que es ocasionado por una fuerte presión en el nervio principal de la muñeca y que provoca entumecimiento, hormigueo, debilidad o daño muscular, que es lo que a mí me pasaba. Pero lo más importante es que me reveló el causante, la ergonomía. Para ese entonces yo utilizaba un mouse grande de Itosco que me obligaba a levantar la mano con respecto al brazo. Este diagnóstico me hizo investigar un poco más su ergonomía y mis hábitos con el uso de dispositivos y por eso conocí este mouse, que para mí es el mejor mouse del mundo. Y en este video vamos a ver su review, quédate para que veas por qué. Estoy realmente contento con este mouse, porque además de tener varias funciones, me soluciona tres problemas claves que facilitan mucho mi trabajo en la computadora y aquí te lo voy a mencionar. No es un Magic Mouse de Apple, pero este mouse cuesta hasta 5 veces menos y es igual de delgado. Su bajo perfil lo hace súper ergonómico, lo cual mantiene mi muñeca siempre recta. Es prácticamente como si mi mano descansara sobre la mesa. Y esto es gracias a sus apenas 25 milímetros de altura. Esta es una gran ventaja, porque es uno de los poquísimos mouse que trae doble conexión inalámbrica. Gracias a este switch puedes elegir conectarlo por Bluetooth a las computadoras más modernas o puedes usar su mini receptor para conectarlo a computadoras más antiguas o incluso otros equipos. Para configurar este mouse solo debemos poner el switch en modo Bluetooth y en nuestra computadora vamos a inicios de Windows, luego en configuración y seleccionamos dispositivos. Una vez en esta pantalla haremos clic en el signo más que dice agregar Bluetooth u otro dispositivo y en el cuadro que aparece escogeremos Bluetooth. Ahora para emparejar el mouse pulsaremos su único botón por dos segundos y su nombre aparecerá en el cuadro como Bluetooth Mouse 4.0. Finalmente le damos clic en su nombre y el mouse ya estará conectado por una eficiente y moderna conexión Bluetooth versión 4.0 y habrá quedado listo para usarlo. Para usarlo con su mini receptor es tan simple como enchufarlo en cualquier puerto USB de tu computadora y en el mouse poner el switch en modo receptor inalámbrico. La conexión será automática y el mouse quedará listo para usarlo. De esta manera y desde un mismo mouse podemos conectarnos vía Bluetooth o cambiar el switch y conectarnos vía mini receptor. Además poniendo el switch en la posición central apagamos el mouse. Esta múltiple conectividad hacen de este mouse para mí el más versátil porque por ejemplo ante alguna falla de tu pantalla lo puedes conectar por Bluetooth a tu celular y te sacará de un buen apuro para poder manipular tu móvil o conectarlo para jugar de manera más cómoda tus juegos favoritos. Además puedo conectar el mini receptor a mi Smart TV y controlarlo desde mi escritorio más fácilmente que con el control remoto. O si eres de aquellos que por su tipo de trabajo necesitan usar dos computadoras a la vez como por ejemplo los DJ pues con este mouse podrás cambiar entre una y la otra con sólo cambiar la posición del switch. Y finalmente cada vez que se apagaba mi antiguo mouse tenía que correr a la tienda para comprar nuevamente pilas. Pero eso se acabó porque este mouse tiene una batería interna recargable y viene con su propio cable que se conecta en cualquier toma USB. Una carga de dos horas me da suficiente energía para que mi mouse funcione por lo menos tres o cuatro semanas. Como plus adicional este mouse trae un botón de sensibilidad que sirve para cambiar con un toque la velocidad de desplazamiento del cursor sin tener que entrar a la configuración. Y me pareció tan útil este mouse que le compré uno a mi sobrina. Una necesidad ergonómica hizo que conociera este pequeño mouse y como a mí me solucionó varios problemas pienso que debo compartirlo con todos ustedes. No me quiero ir sin mencionar a mis amigos de Protomarket que es donde pueden encontrar ese mouse y que fueron muy responsables con el envío de mi pedido. Y aquí debajo te dejo el link del enlace de su tienda. Muy bien amigos suscríbanse a mi canal porque estoy construyendo proyectos fantásticos y nuevos tutoriales muy útiles para el día a día. Y como siempre les digo, ayúdenme y democraticemos la tecnología.